Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers, World for Cybertron, Airrise, Megatron y Megatron clase Voyager Son solamente 40 imágenes pero no las voy a enseñar todas, voy a enseñar hasta la que estime conveniente terminar y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes Acá podemos ver a Megatron, bueno este es el instructivo, la portada del catálogo de instrucciones de este Megatron Bueno acá podemos ver a Megatron en su modo robot, bueno acá podemos ver también en su modo robot junto con su, con esta cosa que no sé que será, con su cañón y espada Bueno acá podemos ver una escena en la que está luchando contra un autobot que es, ese debe ser Ironhide por el color rojo Bueno acá podemos ver a Megatron con su cañón Bueno acá podemos ver a Megatron mostrando su espada y obviamente su cañón Bueno y acá nuevamente a Megatron mostrando tanto su cañón como su espada Bueno acá podemos ver que tiene ahí su cañón de mano Bueno acá podemos ver que en su mano izquierda tiene su espada y en su derecha su cañón Bueno acá podemos ver que tiene, se le puede guardar el cañón en su espada, en su espalda O sea su espalda, en su espada, en su, perdón, en su espalda su espada y obviamente con su cañón Bueno y acá podemos ver que su cañón está guardado en su espalda y su espada está en el, en su brazo, en su brazo derecho Bueno y acá podemos ver que está su cañón de mano mezclado con su cañón Bueno acá podemos ver que trae un escudo transparente de color morado Y acá está en su modo vehículo el cual es un tanque militar Bueno y acá nuevamente en su modo vehículo Bueno acá podemos verlo con su cañón de mano y acá con sus dos cañones combinados Bueno y acá podemos verlo junto con otro cañón Bueno acá un comparativo con el Megatron de la línea Studio Series de Revenge of the Fallen Bueno y acá con el de Siege World for Cybertron Bueno acá podemos ver a esta pequeña figura que no sé cuál es Bueno acá podemos ver que, ahí podemos ver que esta figura también tiene una simulación de disparo Bueno y acá un comparativo con Optimus Bueno y acá una, acá se está recreando una escena de cómo se enfrenta Optimus con Megatron Bueno acá con el de Siege World for Cybertron de Netflix Me había equivocado anteriormente en el, si les mostré el modo vehículo Bueno acá nuevamente con el de Siege World for Cybertron de Netflix Bueno y acá están las dos figuras, las dos figuras antes mencionadas de espalda Acá de frente y de lado Bueno acá podemos ver, ahí ese es el cañón de Air Rise y ese es el cañón del de Siege Bueno y acá podemos ver la espada, el de Air Rise y el de Siege Bueno y acá un comparativo con Siege World for Cybertron Y con este que no sé cuál es, no sé qué línea será Bueno y acá podemos verlo arriba de una balanza Y bueno finalmente esas eran, esas eran todas las imágenes que les quería mostrar Ya les dije que son 40 pero no las voy a mostrar todas Y bueno y ahora con esto cierro este video Adiós Camifuera, chao